Estamos aquí con un propósito firme de lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Es el reto más importante que se nos ha presentado en la vida y aquí estamos, con total disposición de salir airosos de esta prueba que todos debemos asumir como nación. Todo el sentido de nuestra lucha por la defensa del Parlamento, por el logro de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, se sustenta en la necesidad de que Venezuela vuelva a ser un país productivo, con oportunidades todos los días, donde tengamos una vida digna, lograda con el fruto de nuestro estudio, de nuestro trabajo y de nuestro emprendimiento. Y cada vez que vemos la reacción del dictador Nicolás Maduro y de sus cómplices, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos haciendo lo correcto. Hemos hecho lo correcto cuando hemos intentado todas las vías pacíficas para lograr que esta tragedia termine. Hemos hecho lo correcto cuando hemos ido a elecciones y cuando nos hemos negado a participar en farsas electorales. Cuando hemos salido a la calle y hemos protestado con contundencia en el ejercicio de nuestro derecho al pataleo. Cuando hemos intentado procesos de negociación y el régimen antes que resolver, solo busca ganar tiempo y seguir produciendo daño. Cuando hemos consultado a los ciudadanos y han respondido con mucha determinación. Cuando hemos acudido a la comunidad internacional y se ha mostrado solidaria con los venezolanos y su aspiración de libertad. Cuando hemos denunciado la flagrante violación de derechos humanos y el irrespeto al estado de derecho a la separación de poderes y a la soberanía popular. En todos esos casos nos hemos encontrado con una dictadura a la que no le importa nada que no sea permanecer en el poder y llenar de hambre a la mayoría de ciudadanos. Jamás ha mostrado real disposición de resolver la tragedia que ella misma ha generado y por eso ha quedado descubierta y desnuda por los venezolanos y por el mundo occidental. La verdad es que todo lo hemos hecho para lograr el objetivo de librar a nuestra ciudadanía agobiada de esta dictadura cruel y criminal para liberarla de la peor de las tragedias traducida en la gravísima situación económica y social que pone en peligro hasta su existencia vital. Ninguno de sus intentos ha logrado amilanarnos mientras la dictadura arremete contra la mayoría de los venezolanos y promueve supuestas investigaciones a través de instituciones y personajes impresentables desconocidos por los venezolanos y por la comunidad internacional nosotros en este parlamento debemos actuar con pie de plomo vencer el miedo y demostrar que a los venezolanos nos sobra coraje y ante cualquier duda y en cualquier circunstancia la opinión de primera justicia es que tenemos que dar muestras de transparencia comunicación y responsabilidad. Abramos la puerta a cualquier investigación que lleven a cabo funcionarios legítimos y organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia. Realicemos auditorías de todo el gobierno interino para demostrar en la práctica que somos distintos al régimen de Maduro y que cualquier irregularidad que pueda comprobarse sea sancionada como lo establezca la constitución y la ley. Simón Bolívar bien lo decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Demostremos que no nos parecemos ni nos queremos parecer al régimen más corrupto de la historia de Venezuela y uno de los más corruptos del mundo. Seamos luz en medio de la oscuridad, seamos ejemplo en medio de tanta vagabundería. Demostremos con hechos que Venezuela se transformará con los valores y las virtudes de los mejores países del mundo. 2021 es un año para renovar el compromiso con la liberación de Venezuela. 2021 es un año en el que no podemos ceder en el cumplimiento del mandato popular que se produjo el pasado 12 de diciembre. Tanto los venezolanos como distintas naciones e instituciones de la aldea global hemos rechazado y desconocido la farsa del 6 de diciembre y por eso la justificación jurídica y política de la continuidad constitucional de la asamblea nacional. Sigamos en nuestro esfuerzo nacional e internacional para lograr librar a nuestro país de Nicolás Maduro y sus cómplices. Pongamos en el centro de toda discusión la exigencia de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Cumplamos con el compromiso asumido en la consulta de adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria compleja y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Sigamos con fuerza hasta lograr vencer. Venezuela triunfará. Es la hora de la resistencia. Viva Venezuela libre.